Música 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 Ah que pendejos son mis amigos we Música Música 7 completada. Empecemos desplegando a Spectros. Spectros? What the fuck? Imitiendo prueba de Ejecutor de IMG. Me extrañaste un chingo. A todos los extrañé. A la R ese wey que pedo. Conexión de Nidia de Pyrotonidad, restablecida. Cooper, hay depósito de armas en las casas, y como los colocaban en la cadena de montaje. Desplegando Ejecutor adicional en escenario. Oye, tengo armas, ¿o qué? Oye, ¿qué pedo? ¿Por qué no salvo? A la verga Ah, pinche robot, ¿tienen mierda? Muérete, ¿qué pedo? Abriendo puertas, pero son listos para estar en la cúpula ¡A la man! ¡Mueran, hijos de su puta madre! ¡Muéranse, muéranse! El vato viene por mí, güey, el vato viene por mí, güey A las 3 horas, oye, a las 3 horas y media me avisan para... Oh, que escape en la cúpula, ok 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 Logramos salir con vida, señores No sé qué fue lo de mi tarjeta de video, güey Solita se compuso, güey Solita, güey No supe qué fue, güey Está medio raro eso Está chido, tranquilo, está chido, está chido Oh, pinche no Ash, dime que has matado a ese piloto Me estoy ocupando de él Deja de perder tiempo con tus juegos Es que no puedo disfrutar un poco con mi trabajo No sé, tu trabajo se resiente Tomo nota Aquí Ash, corto No te preocupes Con la recompensa que ofreceré Podrás comprarte todos los juguetes que quieras Sector 4, Charla Detonación de cargas de 21 a 29 Personal de IMT, aquí Ash Lamento informar de que debido a vuestra incapacidad para contener la brecha de seguridad Me veo obligada a destruir todo el complejo A la madre, ¿todo? No lo consideréis exagerado Lo es Recomiendo la vacuna A las 3 horas, señores A las 3 horas vamos a comer Tranquilos Reabasteciendo contenedor de acechadores Voy a entrar en uno de esos Me imagino No, no, güey ¿Por qué brinca, güey? ¡Extra! ¿Por qué? Ah, vale, vale Vale, vale Polito, no sé qué has hecho pero una serie de explosiones ha debilitado el brazo manipulador he podido soltarme a huevo eres una verga titan ok no hombre tengo que ir hacia abajo o me tengo que ir hacia arriba a la verga ok 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 casi la cagaba órale puto ya voy papi ya voy a la verga me hicieron mierda hola iliana gato como estas es iliana o liliana creo que dice iliana va iliana gato como estas bienvenida 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 bienvenidos sean todos los que están por ahí güey esas pinches garrapatas se pasan de alance pinches garrapatas calma calma uy 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 pero siento que voy a morir güey soy iliana ando bien y tú no yo también aquí era gozando gozando del stream ayyé palé chalé chalé el jetsui como estas ¿Qué onda viejo? Tundú me acuerdo que es saludable ¿Qué onda viejo? ¿Cómo está? ¿Qué onda compadre? ¡Muera perros! ¡Muera! ¡Mira en mi hack! ¡Mira en mi hack! ¿Crees que sabes lo que haces eh? ¡Si! ¡Ya me voy perro! ¡Muere puto! ¡Muere! ¡Muere! ¡Muere perro! ¡Muere! ¡Muere! Ok, vámonos de aquí Ángel de la muerte ¡A la madre güey! ¡Muere perro! ¡Muere! ¡Muere perro! 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 Corte tu agonía, piloto. Alerción, reacto inestable. Eh. ¿Dónde puta están las baterías, güey? Pero tus debilidades no debiste haber hecho eso, piloto. No, hombre, güey. Me jodió. Empecemos. Güey, espérate, güey. Pinche vieja abusiva, mamá. Ay, ay, ay. Joder, tu chingada madre. Ahí está la batería, güey. Reactor inestable. Necesito batería de repuesto. Qué decepción. Esperaba mucho más. ¡A la madre! ¡Muere, muere, muere, muere! Ok, ok, ok. Necesito batería. ¡Necesito batería! La ansia te honra, pero tu derrota es inevitable. ¡Muere, perrita! ¡Muere, perrita! Aislamiento de seguridad desactivado. Autorizado acceso a superficie. ¡Muere, perrita! Se ha desactivado el aislamiento de seguridad. Recomiendo que salgamos por... Me la pelaron. Cenizas en cenizas, dice. Pinche robotina culera. A ver, budista. No ha llegado a la conclusión de que tenemos que evitar los atajos. ¡Lo logramos! Robotina culera, sí, güey. Era robotina la cabrona. Me duele la espalda, güey. Dice. Gente, ¿cómo estás, Vito? Estoy anestesiado por un desgarro muscular. ¡A la verga, canal! Dicen que duele bien culero, güey. Fuck. Sorry, cara. Sleepy time. No, 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 no. ¿Cómo creen? ¿Cómo creen? ¿Cómo creen? Tranquilos, tranquilos, tranquilos. Vamos a continuarle. Efecto y causa. Legado. Llegando al punto de encuentro con Anderson. Piloto, el mayor Anderson está aquí. Examina el complejo. Nos encontraremos al otro lado. Que no te capturen otra vez. Evitaré todos los atajos. ¡Hala! ¡Wow, wow, wow! ¿Qué acaba de pasar? Hay distorsiones por todo el complejo y parecen estar causando una brecha temporal. Te recomiendo precaución hasta tener más información. De acuerdo, deseame suerte. Debe ser la suerte. Por la administración de las fuerzas milicianas. Aseguraremos la existencia de la raza humana. Sí, piloto. Sí, piloto. ¿Quieres algo? Ya no tengo que ir. Están cabronas las drogas. Ah, la madre. ¿Qué es eso? ¿Un velociraptor, güey? Bueno, son varios. ¿Dónde estamos? IMC cuenta con múltiples laboratorios científicos por toda la frontera. Sin embargo, este en particular no se parece a ningún otro conocido por la milicia. ¿Qué quieres decir? Los grandes anillos del complejo principal no son tecnología de IMC. Su origen y función son desconocidos. ¿Qué extraño? Detecto trazas de mi propio perfil de datos en esta área. Las distorsiones deben estar acentando a mis escámenes. Güey, aquí hay otro pinche casco, güey. ¿Qué es? La pregunta es, ¿cómo puto estuvo ahí, güey? Muy bien, muy bien, muy bien. Detecto trazas en todo este complejo de una enorme explosión de energía. Sin embargo, no aparecen en los datos de tu casco de la otra línea temporal. ¡No! ¡Huevo! Casco de piloto recogido, dice. Ok. ¡Ya te vi, vete! ¡Aguanta, compadre! Ahí llego. Ninguno de los restos coincide con el perfil genético del mayor Anderson. Podrías seguir vivo. Recomiendo mirar en el vestíbulo principal de recepción. Te acompañaría, pero desgraciadamente mi armazón no cabe por la puerta. Ok, yo voy. No te preocupes. ¡Órale, epi! Le pegué un vergazo al perro, o sea. ¿Quién es Anderson? ¿Quién es Anderson? ¡Anderson murió, señores! ¡Vete! ¡He encontrado a Anderson! ¡Ésta... ...en el techo! Objetivo cumplido. Nos hemos reunido con el mayor Anderson. ¡Eso ha sido muy frío, BT! Correcto, la temperatura actual de Anderson Es de 17 grados Por debajo del límite humano de supervivencia No, señores Murió Anderson Pero que cosita Piloto, si me das el casco de Anderson Lo analizaré Oye, cheguen como entro por abajo Con la muerte de Anderson Ahora tú tienes el mando de la operación especial 217 Enhorabuena por tu ascenso de campaña, piloto Cooper Estas son las instrucciones de la comandante Sarah Briggs Para la misión del Mayor Anderson Mayor Anderson, hace dos semanas Interceptamos comunicaciones de IMC Han encontrado algo en tifón Se detectó una descarga masiva de energía en la zona Que produjo distorsiones temporales Quiero que el EER se infiltre en el complejo Concibido, conseguiré respuestas El dispositivo recuperado en la operación Grizzly Debería... Carmine es un hombre IMC ha contratado a Kuvenblisk y a sus mercenarios Para proteger algún objetivo allí Ten cuidado Anderson, ya sabes cuanto me gustan las partes de bajas No vayas por tu cuenta, somos un equipo Otro Carmine Los datos que recuperó el Mayor Anderson parecen incompletos El deber nos obliga a completar la operación especial 217 Si, pendejo, ¿qué tal? Recomiendo alcanza el dispositivo de muñeca de Anderson antes de continuar No, que regresa No vi que Anderson llevara ninguno Estará en la otra mitad de su cadáver Detecto una brecha en el edificio de servicios de seguridad Te daré acceso Me llevaré aquí para escanear la estructura anular Mientras tú buscas información Y el dispositivo desaparecido en el complejo Que verga está haciendo ese güey Tiene que haber una forma más fácil Pensaré en ello, piloto Ah, puedo ir para arriba Tiene que haber una forma más fácil ¿Y aquí qué pedo? Que lo logré Está media macabra esta madre Verga, me está hasta volviendo loco esa madre Esas pinches drogas, güey, sí, güey, esta pendeja A ese comando le faltan unas comas My name is Jeff Se me toco un chocolatito, güey, un chocolatito ¿Qué onda? Dark Kill, ¿cómo estás, güey? ¿Cómo has estado? Eso está como para jugarlo a marihuana Y después no sé si era real o no Güey, o sea, ¿cómo es posible que haya quedado la mitad de este güey? Lo siento, Anderson Su culito Su culito ¡Vale, a verga! Ah, su pinche madre ¡A la verga! ¿Y cómo chingadas voy por allá, o qué? ¡Woohoo! ¡Woohoo! Ok, yo tengo que entrar por allá, güey What the fuck Pero no hay... ¡Ahhh! 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 Ok, la pregunta es... ¿Cómo voy a...? Ok, ¿puedo tirar una...? ¿Para nada? ¡No, güey! ¡No, güey! No puedo pasar, señores ¿Alguna idea? ¡A ver, a 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 ver... ¡No! ¡De aquí vengo y hacia allá tengo que ir, güey! ¿Ya vieron? ¡Es un gancho, güey! ¿Cuál gancho? ¡No! ¡No! ¡No puedo pasar, güey! ¡What the fuck! ¡What the fuck, señores! ¡What the fuck! ¡Oh! ¡Ya veo, güey! ¡Ok! ¡Ya vi, ya vi, ya vi, ya vi! ¡Sorry, sorry! ¡Gracias, gracias a la gente que hizo ir al cuarto detrás! ¡Ya, gracias, gracias! ¡No! ¡Ya la cagué! ¡Ya la cagué! ¡Ok! ¡Tenemos un intruso fuertemente armado y peligroso! ¡Uh! ¡Todas las unidades acudan al área de ascensores sureste del nivel 4! ¡Ah! 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 ¡Ahí se ven! ¡A la verga fuerte! ¡Uh! ¡Gracias! ¡A la verga, güey! ¡Mis oídos, güey! ¡A la verga! ¡Ahorita se sumó! ¡Piroto! ¡Un fragmento de los registros dañados de Anderson podría ser relevante aquí! ¡Reproduciendo! ¡Anderson registro 3-4! ¡Y MC ha descubierto algo! ¡Puede emplear el espacio de un poco! ¡Siguiendo los pasos, güey! ¡A la verga! ¡Ya. ¡No lo están restaurando! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡A la verga! 12-14, piloto detectado Esta puede ser la única oportunidad ¡Suscríbete al canal!